La verdad que les agradezco muchísimo por poder decir esto públicamente. En realidad, como todos dicen, un llamado a la solidaridad. Nosotros estamos pidiendo un llamado a la buena voluntad. Porque, bueno, tenemos un problema con los impuestos de la provincia. Estamos realizando gestiones hace nada más y nada menos que 18 años. Y nunca se encontró una solución. ¿Para conseguir la exención? O sea, la exención tenemos entendido que no se puede dar porque la propiedad pertenece a nosotros. Pero, bueno, hemos buscado la vía alternativa de conseguir un subsidio que es mínimo para la provincia para poder paliar el gasto del impuesto. La provincia genera un subsidio, nosotros pagamos los impuestos. En un momento, Marcos Díaz, que trabajaba en cultura, le pareció una muy buena idea, pero, lamentablemente, él no está más en esta función. Pero, bueno, él lo vio como algo muy lógico, muy viable. En realidad, nosotros no podemos afrontar ese gasto. En este momento, estuve haciendo el cálculo y sacando la casa, digamos, la parte del museo. Tenemos que pagar unos 4.000 pesos por mes, que el museo, hay meses que no lo genera. Así que, bueno, estamos... O sea, yo pido que a través de los medios, alguien se sensibilice para encontrar la forma. Porque, a ver, es como nosotros le explicábamos a los funcionarios. Este museo no es más, hace mucho, el museo de Pablo y Mariana. Es el museo de todos. Acá hay mucha gente que puso dinero, donaciones de carruajes. O sea, hoy es una institución pública que brinda un servicio. Porque, Karina, nosotros en estas noches de museo viene mucha gente. Si vienen 100 personas, son 10.000 pesos que nosotros le estamos regalando a la sociedad, le estamos regalando a la comunidad y le estamos brindando un entretenimiento más con toda la buena voluntad. Entonces, no es un negocio, es un servicio y los funcionarios lo reconocen como tal. Yo también le quiero pedir públicamente al señor Polkan que no nos cobre la tasa impositiva. El museo ha sido declarado exento de la tasa comunal. Y, bueno, este año nos apareció una boleta que, bueno, él un poco se sorprendió también. Entonces, le queremos pedir que reconsidere. En algún momento haremos una subdivisión para que quede la casa afuera, que no la podemos costear en el momento. Pero que no nos ataquen ahora con una carga impositiva que no vamos a poder afrontar. No vamos a poder afrontar. Y cerrar el museo no tiene sentido. No tiene sentido. Nosotros nos ocupamos de mantenerlo, nosotros nos ocupamos de que la gente siga disfrutando de este lugar, pero no lo podemos mantener si encima nos caen con semejantes cargas. Entonces, llamo a la buena voluntad. Bueno, los vecinos, este museo tiene una asociación de amigos, una asociación de apoyo. Por ahí la gente se puede asociar. Es nada lo que tienen que pagar. La cooperativa de luz nos se encarga de cobrar las cuotas. Es, no sé, un peso 50 por día. Que tengamos más socios, que encontremos algún sponsor. O sea, no es imposible conseguir eso, pero bueno, hay que moverse. Pero al Estado, digamos, a la parte del Estado, les pedimos que no nos ataquen con cosas que con gusto las pagaríamos si se pudiera pagar, pero el museo no lo puede afrontar a eso. Entonces, yo les agradezco a ustedes que pueda decir esto públicamente para pedir una buena voluntad. Nosotros nos ocupamos de todo lo demás, pero para que este museo siga funcionando, porque no puede dejar de funcionar. Ya está acá, ya dejó de ser el hobby o lo que le quieran llamar. Y la gente lo sabe, los vecinos lo saben a eso. Los vecinos nos apoyan. Los vecinos nos apoyan.